Para ti que ingresaste al nivel medio superior o ya decidiste que carrera estudiar y elegiste alguna ingeniería o economía, te presentamos las calculadoras HP. Vamos a hablar de las calculadoras científicas. Como ustedes pueden ver, contamos con diferentes modelos de acuerdo a las necesidades del estudiante y de los profesores. Tenemos de los modelos más sencillos, como esta calculadora 9S, que queda para un nivel secundario, para el nivel secundario. Este modelo, que es la calculadora 10S, que queda perfectamente para alumnos de nivel bachillerato, por el tipo de funciones que maneje y por el tipo de cálculos que ellos ya pueden trabajar. La calculadora 30S, como pueden ver, tiene carátulas intercambiables. Sirve para alumnos de nivel preparatoria y que están inclusive entrando a nivel universitario. La calculadora 35S, que cuenta con mayores funciones y es programable. Queda muy bien para lo que son alumnos en nivel universitario y para profesionalistas que se dedican a este cálculo de ingeniería y no necesitan una calculadora graficadora. Las calculadoras científicas HP tienen un rango de precios desde el más bajo, como $115 pesos, hasta uno de $999 pesos. Ahora vamos a hablar sobre el modelo de las calculadoras gráficas o graficadoras, como se conocen en México. Distribuimos dos tipos de modelos. Lo que es el modelo de la HP 9G, que como pueden darse cuenta tiene una pantalla más pequeña. Algo muy importante que tenemos es en este otro modelo, que es la HP 50G. Importante porque, puesto que tiene un cable que se conecta a la computadora, mediante la cual puede bajar toda la información generada con las gráficas. Tiene una memoria de 2.5 MB y también funciona por infrarrojo. Esto es, puede compartir información con otra calculadora para comparar resultados. Los precios en las calculadoras graficadoras oscilan entre los $600 pesos hasta los $2,700 pesos. Y finalmente vamos a hablar de otro segmento muy importante, que es el de las calculadoras financieras. Tenemos aquí el modelo de la HP 10B2. Esta se dirige mucho a alumnos y estudiantes de nivel que están estudiando carreras de finanzas, de economía, los de actuaría, contabilidad. Tenemos otro modelo, que es la 12C Platinum. Actualmente esta versión ya cuenta con el modo polaco inverso y con el modo algebraico. Ha sido un éxito porque los profesionistas que trabajan en bancos la siguen pidiendo muchísimo. Y no hay junta de ventas a la cual ellos se acerquen sin llevar su modelo. Finalmente les quiero presentar uno de los modelos más importantes, que es la calculadora HP 17B2. Tiene funciones que son programables para ese tipo de cálculos y que le sirven a los alumnos y a profesionistas. Índices, tasas de índices de amortizaciones, inflación, todo tipo de cálculo bursátil. Muchas universidades las utilizan en sus laboratorios financieros. Los precios de las calculadoras financieras están en un rango de los 600 pesos a los 1.700 pesos. Todos los modelos de las calculadoras HP se encuentran disponibles en tiendas de prestigio, como OfficeMax, Office Depot, Liverpool, Best Buy, Costco, entre otras.